Sobre el corazón está la imagen de quien me despido Sí, por allá vive la muñequita sintética, Florecita Solito, sí, sí, un saludo Por allá vive nuestro suegro, sí, nuestro suegro de Oscar Sí, 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 bueno Góvenes, el tiempo apremia y vamos a bailar ese tema que nos dice ¿Quién nos recuerda la cumbia del llanto de la tortura? Por favor, si me escucha, Jesús Ah, ¿ya viene ahí? Sí, por favor, sí Vámonos con esa cumbia Que vamos a mandar hasta la ciudad de Filadelfia Ese tema se va para la organización Kiss USA Lalo Casas, Oscar, Mariela y su pequeño Kiss Chiro Fernández, José, Yoselin y Natalí Héctor Casas, Tribu Casas, Gustavo Castillo, Miguel Castillo, Liz Luna Y toda la organización Kiss aquí en Casas San Nicolás de los Ranchos El Pelón, El Pan de la Hormiga, El Paco, El Pollo, Mando, Bubba, Shaggy, Vaca, Pinky, Sexo Muñeco, Calín, Julio, Erick, Procopio, Rifle, Cañón y Escopeta Chispa, Jesús Sánchez, Fique, Costeño, Atrevido, Nicolás, Alonso, El Pite de Deviso, Chas, El Buda, Marín, Antonio y El Cachorro Y muy esencial para las donadoras de playeras Fili Casas, Sandy Casas, Lupi Gutiérrez, Marlene Casas, Juanita Zapotitla, Evelyn Casillo, Elie Fernández y el donador de ramo Rafael y su esposa Con mucho cariño para Jesús Luna, Saúl y su pequeña Angie, para Luis y para Brandon, para René Vámonos con una cumbia que se llama en una versión corregida y aumentada Para que los sintonicen mañana Y un saludo muy esencial a la Unión Americana Para todos los Kiss De corazón muchas gracias A toda la organización Oscar Y todos los Kiss Allá en Filadelfia Allá en Nueva York Un saludo de los que se pierdan Si hubieran venido China tan rápido Vámonos con ese tema para Geo Y el tema nos dice Vamos a bailar sabroso El tema que nos dice El llanto de la tortura Suenan los tambores Échale sabor Dice Vamos a bailar este tema El tema de lo nuevo Hoy presente Son Talento Y son De Cetecapa Venga ese bajo Suelta ese bajo Allá Vamos a bailar el llanto de la tortura Allá Como dice Rolando y Verónica Matito Cibis El Vágaro Negro y Chichín La Conca Ese Perea Todos los extraños de Conalá El Chito El Mosca Puro Panchito Ese Guacer La Pequeña Aracina Chávez Santo Tomasito Todos los barros Razan loca Sol, Brijol y Pitubo Y Daña Mori Bestia El Chati, Echay El Veo Y la Grina Allá Allá Ahí está bailando El Tacobayo Y su esposa Emily Rossi La Coacha Amarilla ¿Cómo dice? Vaya Los Amores Toda la banda conguera Caúl Lorenzana Gonzalo Toda la familia Ocelor Diego Daniel Diablo La Pequeña Laí Allá Ese Pollo Reyes del Amor Chávez X 1 de la 25 Negros del Ceseca Locos de la meta Burros Nuevos La Perrada ¿Cómo dice? La Coacha La Coacha La Coacha Échale sabor Flexi Magia Defendiendo El Movimiento Sonidero Puro Video Sonidero The Number One in the Youtube La Flexi Magia La Coacha La Coacha Vaya Los Amores Saludos Esenciales a Saúl La Pequeña Angie ¡Vaya! ¿Ya se está preparando medio rock and roll? Gran Familia Niños conga Primos Locos Misteriosos Capulas Y la Mugre Mugre y Más Mugre Échale sabor Gracias Chucho Kiss La Cungre Para Mari La Flaquita La qué? La Cungre La Cungre Mari La Flaquita Ahí va a poner el yogur Y ser dos a las series A Salonarios A Salonarios A Salonarios El Pequeño Luis Ángel Marco Antonio Y Ana Karen Oscar Conga Borro Quique Vaca Uno Perrullo de Santa Bárbara Sandy Distribuos de Tracional Cinco Más o menos que no veo ¡Vaya! Steve Zombies Fiebre y su esposa Liz Su Pequeño Conguerito Pachamaco y Nayeli El Comino Cometic Mosco Mosco Uno Mosco Dos El Cumbias y el Buda Yone y el Huesos Hasta el Cielo ¡Vaya! El Llanto de la Tortuga La Cungre La Cungre Son talento y son Desde Tecama Desde Puebla Capital ¿Dónde podemos sellar? Todos los negros Martín, Yaed Ricky, Negro, Lalo Baja, Robeta y el Panda Catorce, Hacero Romero, Vargas Para el negro Lupita Deportes del Buenever Santo Tomasito Vamos a mandar este tema Para el Oscar Ya no chupes Oscar Al rato se va a sonar Escuerando ¡Allá! ¡Vaya los amores! Organización USA Oscar Mariela El Pequeño Chris Lalo Casas Ciro Fernández Héctor Casas Ya nos vemos ¡Vaya! La Cungre La Cungre Difundiendo El Llanto de la Tortuga Queremos saludar al gordo Y los negros